Hola, soy Cero y estoy jugando una nueva misión de la campaña de Star Trek II Ingold Liberties. La misión se llama In the Uther Darkness. Parece que va a estar interesante porque tengo que matar 1500 enemigos y defender hasta que las tropas protos caigan. Ok, y para ello he mandado todo esto, no está mal. Aquí hay 3, 3 y 3. Vamos a probar. Vamos a probar. Tu timing es impecable, Admiral Arun. Cuando el enemigo trae al aire, necesitaremos tu apoyo. Los Fenix y esto vamos a bajar aquí. Será autista, ¿no? Luego lo vamos a juntar, lo agarremos luego si sale el consulario. Vamos a hacer más accesos, a mi me hace falta más. Tenemos un par más. Y empezaremos. Ah, yo lo puedo hacer con el bot. Estoy aquí, en las sombras. Estar tu pido. Yo voy a hacer esa falta. ¡Ah! They're in the shadows Cool The zerg are swarming at our flanks We have to regat quickly or our perimeter defenses will fall I can't see it, there's a lot of things too Oh, that's cool Y bueno... Y si no no va a caer... Si no tengo gas y no puede hacer sentin, no? Y bueno... 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 Vas a necesitar mucha potencia de juego para matar a los híbridos... Y bueno... 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 ¡Tudo! ¡Yyy! ¡Paspeta! Ya lo sé. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Mata que no? No sé si se va a hacer larga hasta que mate mi mienta. Yo soy la voz del eclipse. ¿Estás aquí? Yo estoy aquí, en las sombras. Ah, ya podrás que... ...conocer. Tiene unos híbridos. ¡Oh, que miedo! Tengo un híbrido... ¡Oh! Que miedo, tengo un híbrido... ¿ unquote? ¡Tiene unos equipos de mis alcalde! Aos necesitas mis skills ¿Dónde tú eres? ¡Para aquí no tienes suficiente minerales! Yo soy el corazón, estoy aquí en las sombras ¿Nos vemos en un horario? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! Un gran koque ¡Ah! ¡No! 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 ¿Es la palabra del Eclipse? ¿No? ¿No? ¿No es la palabra? ¿No? ¿No? A ver un poco mejor No hay mucho más ¡Qué susto! It is the hour of truth, noble Tentar. Let the enemy know the wrath of Ayer's chapelle. Another one. Executor Cylendris, unleash the full power of your forces. There may be no tomorrow. Indor of Tessadar, Zeratorn. Let's go. Cut. Okay, let's go. Okay. Let's go. My burdens weigh heavily. My charge. Kassar, your warriors have engaged the enemy. To victory. Onan, full cost. Done. The merging is complete. Let us proceed. Awaiting power. Our duty is unenviated. Our justice plan to identify the moon, Anakma. When the stars end. Well, it's a threat. It's a ditch because of me. It's time for battle. I'm going to climb. I'm going to climb. I'm going to climb. Orpfield Online. Understood. Now, try to. I stock through the stalls. We are focused. This is not me for the pass. We use our swords. We are focused. We are focused. Kassar, data plumped. Base is under attack. Time is over. Almost. ¡Nos! ¿Aquí hay otro lazo? ¿Aquí hay otro lazo? ¿Aquí hay otro lazo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Mamé! ¡Adiós! No puedo tener más Mucho gracias el otro La robótica esta es para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Me ha mandado Me manda un poco Me manda mucho La verdad No sé, ¿Van a poner? ¿Qué pesado? No sé, ¿Van a poner? ¿Qué pesado? ¿Estamos ríos? ¡Señón al final! ¡Señón al final! ¡No me mandamos! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah buenísima, me encanta No me han bajado, pita ¡Suscríbete al canal! Impresionante. Bueno, espero que os sirva y que os guste. Muchas gracias.